El jugador de Rayado César El Chelito Delgado dijo que le preocupa la falta de gol en el equipo, por lo que están trabajando en la profundidad para concretar las jugadas de gol. Conseguir tres puntos que nos dé esa confianza que necesitamos. Sí, preocupa. Si bien tenemos que ser más profundos en ese aspecto de poder convertir, si bien las llegadas las tenemos, pero nos falta por ahí el toque final para poder concretar las jugadas que están dando. No, porque, te digo, se juega bien el fútbol, se tiene la pelota, intentamos siempre jugar y ir para adelante. Simplemente, te digo, como dije recién, falta el último toque para poder concretar o terminar bien la jugada o que, sin duda, que termine la jugada de gol. Creo que en ese aspecto estamos fallando. Gracias.